Atlántico con buen gobierno Con acciones que promueven el mejor desempeño de las entidades públicas en función de la participación ciudadana la Administración Departamental trabaja para construir instituciones y comunidades éticas y coherentes Bajo este principio, en el 2012, gracias a la Estrategia Ruta Social la Gobernación atendió a 60.000 ciudadanos en 5 municipios brindó asesoría a las alcaldías en la estructuración de los planes de desarrollo y la formulación de proyectos que serán financiados por el Sistema General de Regalías Para reforzar las finanzas, la deuda pública fue reducida en un 28%, acciones que van de la mano con estrategias para mejorar el recaudo Todo lo anterior se logró gracias a la apertura de espacios de diálogo, concertación y participación con las comunidades organizadas y de base Por un Atlántico con buen gobierno, se consolidan instituciones con las que se invierte más en la gente Atlántico con más social